Hoy de nuevo brilla el sol cabalgando a lomos del caballo ganador ya que he llegado hasta aquí mi intención es seguir así Adelante, tengo mucho que aprender claramente me he salido del papel ya comienza la función es momento de entrar en acción he encontrado lo que quiero es un segundo eterno donde no hay miedo buena suerte ya no hay vuelta atrás no tengo prisa no tengo nada que olvidar he encontrado lo que quiero es un segundo eterno donde no hay miedo somos lo que somos sin saber lo que falta el universo en movimiento y aún no sé nada de nada veo el azul sobre el techo de cristal y aún no hay miedo y aún no hay miedo no hay miedo no hay miedo como yo como yo Sin saber lo que falta Siento pasar el universo Y aún no sé nadar de nada Voy a romper el techo de cristal Gobierno de la Franca einmalos Abrobar la terrestre octubre ag chatter Enormers Telles Somos lo que somos Sin saber lo que falta De vela azul sobre el techo de cristal